Mientras que la pantalla enciende, buenas tardes a todos. Le agradezco enormemente por estar aquí. También muy agradecido con todo el equipo de organización del evento de Besides, evento 24. En el día de hoy vengo a hablarles de un tema bastante interesante que es el tema de confía en el MFA. Yo creo que ese es el consejo particular que siempre le damos a las personas cuando nos hablan. Oye, ¿qué tengo que hacer? Sí, cool, gracias. Es el consejo que normalmente siempre cuando estamos en ciberseguridad le damos a la gente sobre cómo protejo mis cuentas. ¿Qué tengo que hacer para que no me secuestren mis cuentas? Y cosas como esas. Eso es casi que la vieja confiable. Abrimos la cajita, sacamos el consejo y se lo entregamos al usuario. Hasta que nos damos cuenta de que no es suficiente. Y que esa ideología mágica en la cual pensamos de que simple y sencillamente con habilitar eso estamos totalmente seguros. De hecho, cuando salió el tema, varios colegas se me sacaron y me dijeron, ¿cómo es que el MFA no es suficiente? No, no lo es. Lastimosamente no lo es. Entonces, ¿qué hago? Eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Espero que les guste. Sé que es complicado, sé que todos están cansados. Es la última sesión del día. Voy a dar el mejor esfuerzo para poder compartir con ustedes todo lo que es el proceso de investigación, el conocimiento y un poquito acerca de la demo de cómo se ejecuta este proceso con una herramienta súper sencilla. ¿Qué vamos a estar viendo en el día de hoy? Primero, entender por qué secuestran nuestras cuentas. Eso es lo más importante. Porque todavía escucho mucha gente que me dice, oye, pero a mí, ¿quién me va a robar mi cuenta de Instagram? Si yo no tengo nada. A mí, ¿quién me va a robar mi correo electrónico? O sea, ¿qué información importante puedo tener yo? Y desconocen un punto importante. Y es el hecho de que cada uno de nosotros tenemos un amigo, tenemos un primo, tenemos un abuelo, tenemos alguna conexión que permita a un atacante llegar a una organización. Y no solo eso. Eso es, digamos, viéndolo desde el punto de vista empresarial. Que tú dices, bueno, pero yo no tengo nada. Claro, pero tú eres amigo de tal persona. Y si yo quiero llegar a Pedro, y yo sé que tú eres súper amigo de Pedro, ¿desde qué cuenta me sale más factible enviarle un mensaje? ¿Desde una cuenta que me cree yo por internet? ¿O desde la cuenta del mejor amigo de Pedro? De la cuenta del mejor amigo de Pedro, obviamente. Si yo le digo, hey, ¿qué pasó, brother? Mira, esta APK, justamente hace unos días, una de nuestras colegas, justamente estuvo hablando del tema de esas aplicaciones, o esas APK, aplicaciones móviles que vienen infectadas ya con RAT. Si, por lo menos, creo que la mayoría de los que están aquí son de tecnología. Si ese amigo te dice, hey, chequea esta APK, brother. Con esta APK, olvídate de pagar curso por el resto de tu vida. La plataforma que quieras, el curso es gratis. Todos estamos claros de que cuando escuchamos la palabra gratis, los ojos brillan. Todo lo que sea, no tengo que pagar, los ojos brillan. Así sea, justamente el ejemplo que ellos hablaron del tema de poder ver televisión gratis, poder ver Netflix gratis. Sigo viendo todavía por ahí las famosas cuentas legales de Netflix en 4, 2, 5 dólares. Todavía se sigue viendo mucho. Todo lo que podamos ahorrarnos dinero, tiempo y espacio, y más, si no tenemos que soltar ni un centavo en nuestro bolsillo, es general. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta eso, y yo le paso a uno de mis, hey, chequeate esta APK, oye, pero ahí no está en el, en el, ¿cómo se llama? En el Android Store, en Google, en el Google Store, cualquiera de las herramientas que se utilizan dentro de los dispositivos móviles. Ay, tranquilo, oye, chata, baja de confiar en mí. ¿Con qué jugamos en ese momento? En ese momento yo estoy tocando ese punto de confianza. Y cuando es ese amigo uña y mugre que está contigo en todos los momentos y te suelta esa frasecita, bye, confía en mí. En serio. O sea, de mí. ¿Sabes qué? No le instale, déjala así. Y arranca esa vocecita en tu cabeza que dices, está bien, vamos a probarla. Agarras y le instale, estás listo. Y en tu cabeza tú sigues asumiendo que ese es tu mejor amigo. Acabas de perder tu cuenta. Y a través de esa cuenta tuya que acabas de perder, él va a seguir moviéndose hasta llegar a ese target que tanto busca. Y repito, aunque usted sea una persona que no trabaja, aunque sea usted una persona que publica dos fotos al mes, usted tiene una conexión con alguien. Al final, aquellos que vieron la serie de Netflix, todo está conectado, así mismo aplican las personas. Todos estamos conectados. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? ¿Por qué secuestran las cuentas? ¿Qué es el MFA? Probablemente alguno de ustedes, el concepto de MFA, múltiple factor y dos factores de autenticación, no está muy claro, así que vamos a tocar eso un poquito. Un poquito de lo que es el tema de las estadísticas, por el hecho justamente de este colega que se acerca y me pregunta, pero, hey, ¿cómo que el MFA no es seguro? Seguimos creyendo que el MFA es infalible. Innovación en el modelo de negocio del cibercrimen. Todo el mundo se imagina que los cibercriminales siguen siendo ese tipo que está sentado en la cochera, con un hoodie, color negro, con las luces apagadas, luces de estas LED alrededor de la pantalla, todo súper nice. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Por el simple y sencillo hecho de que los grupos criminales más organizados, de hecho trabajan en el edificio de 3, 4, 5, 7 pisos. Hay grupos de scammers. Voy a evitar mencionar el nombre del país porque en verdad tengo muchos amigos en ese país. Pero hay grupos... Amigos sanos, amigos sanos, amigos sanos. Pero hay un país donde justamente hay organizaciones dedicadas al scammer con oficinas mejor que cualquiera de todos los que tenemos empresas consultoras de seguridad, su oficina está mejor que la nuestra. Tres pisos, ascensores inteligentes, tienen comida todo el día, no tienen que pagar desayuno, almuerzo ni cena, todo eso viene incluido dentro de la empresa. Eso es el verdadero crimen organizado. Así que vamos a quitarnos de nuestra mente de que los grupos hackers son esa persona que está así, metida así, casi con dolor de espalda y que lo único que comen todo el día es galleta y agua. Y el café importante, el café importante. Adelante. Entonces, es... Adelante. ¿Hasta le dan bono por...? Por producción. Sí, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Suave, suave, nosotros más adelante. Entonces, vamos a ver justamente eso, ¿no? Innovación en el modelo de negocio. Ellos también innovan, no solamente se dedican a tocar un botón. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos justamente a tocar un poco lo que son las técnicas de evasión. Algunas inicialmente van a poder... Algunos de los que tengan más experiencia van a decir, oye, pero no estoy evitándolo. Más bien, estoy utilizando algo para obtener la información que necesito. O sea, está bien. De hecho, pudiésemos enfocar que algunas son técnicas utilizadas para afectar el doble factor de autenticación y la otra para evitar el doble factor de autenticación, si lo quieren ver de esa manera. Luego de eso vamos a conocer lo que es el Know Your User, Know Your Risk. De hecho, eso lo encontré en un website durante el proceso de investigación. Me pareció súper, súper interesante, principalmente por el hecho de que creemos que porque pongamos la herramienta más sofisticada del planeta, la herramienta que es, no sé, dentro de todas las soluciones de seguridad del mundo, esa es la número uno. No hay nada mejor que eso. Creemos que eso es suficiente y que ya toda nuestra organización está protegida y tenemos muestras como, por ejemplo, Uber, que no es una empresa pequeña. Tenemos, por ahí, hay un banco que, me voy a reservar el nombre, el banco no es de Panamá, que de hecho, justamente, aquellos que están en el grupo de la comunidad doyo, justamente yo hice el comentario de que, oye, Isaia, casi que los tienen de Congo. De hecho, porque todos los años sufren una infiltración de datos, todos los años. Y hablamos de un banco que genera miles de millones de dólares y que estoy seguro que tienen más presupuesto para implementar seguridad dentro de su entorno que todas las empresas de Panamá juntas. Y les pasa. Entonces, ahí resalta ese enfoque de que la tecnología no es suficiente. Y, finalmente, la gran pregunta. Que ahí ustedes son los que me van a terminar respondiendo. Bien, ¿por qué se encuentra nuestra cuenta? Justamente, como lo que comentaba hace un rato, uno de los puntos importantes a considerar aquí es la ganancia financiera. Porque no solamente se accede a sus cuentas porque quiero llegar a un target en específico. De hecho, uno de los negocios más lucrativos es las ventas de base de datos. Y esas ventas de base de datos se utilizan desde campañas de phishing para continuar todo lo que es el proceso. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer phishing si me sale más fácil nada más colectar las cuentas? Usar mi password y pillar. Te la vendo. ¿Sí? Eso, por un lado. Por otro lado, las pueden utilizar. De hecho, si alguien está buscando, no sé, mira, me interesa acceder a la empresa Acme. Y viene alguien en el mercado negro ahí, pero yo tengo una basecita ahí. Yo creo que te sirve. No es directamente Acme, pero es una empresa que le provee servicios a Acme. ¿Qué te parece? Claro que sí, brother. ¿Cuánto es eso? Dame 30 doletas. No, no, no hay para tanto. Dame 25, pues. Agarra ahí. Listo. Ya tienen acceso a esa información. Todo lo que es la parte financiera es sumamente importante. Estamos hablando de lo que es el crimen organizado, donde el dinero es lo más importante. Robo de identidad y fraude. Muchas veces lo vemos en películas, el hecho de que alguien agarra, de hecho, sigo viendo gente que saca el pasaporte y lo primero que hace es postearlo en sus redes sociales y que, ¡uh! Saquen mi pasaporte. Señores, no hagan eso. Por favor. Cédula. Acabo de sacar mi cédula. Va para el Instagram. ¿Por qué? Y la gente me dice, oye, pero, ¿qué gran cosa pueden hacer con eso? De hecho, tengo una anécdota de una amistad que tengo justamente en Honduras, en el cual a ella, justamente por haber publicado su licencia de conducir en una red social, de alguna forma lograron sacar un préstamo personal en nombre de ella. Obviamente, según mi perspectiva, tuvo que haber mano desde adentro también de la entidad, pero ¿quién soy yo para confirmarlo? No. Pero todo partió desde el hecho en que compartió su licencia de compartir en una red social. Y cuando de repente dice, no, es para confirmarle que puede venir a buscar el pago. ¿Qué pago? O sea, hicieron todo el proceso de generación de un préstamo personal solo por una publicación. Y todavía siguen pensando ¿a quién le interesa suplantarme a mí? No, los diplomas también en LinkedIn o en redes sociales. Ah, eso es chévere. Con la firma y el número de cédula. Sí, sí, totalmente. Propagación de malware. Sí, una vez tengo acceso a las cuentas, de hecho, ni siquiera hablamos de un ransomware como que mira, le voy a lanzar un ataque a, no sé, a 5.000 personas o una base de datos que luego del proceso de investigación puede ser que se dan de cuenta de que no es un target que económicamente va a pagar un ataque de ransomware. Pero sí me permite probar una versión. ¿O qué ustedes creen? ¿Que ellos van a pagarle a una persona que se dedica a hacer testing al ransomware? No, brother, suelta eso y vamos a ver si funciona. Si no funciona, ni modo. Vamos a sacar el siguiente release. En el siguiente release seguramente sí funciona. Acceso inicial. Todos sabemos que aquellos que se dedican al mundo del pain testing, lo primero que necesitamos, como quien dice, el punto de partida es poder tener acceso inicial a la red. y si con un usuario y un password me permite, aunque sea, poder leer una base de datos, la base de datos más simple, ya tengo algo. Y a partir de ahí, arranco nuevamente lo que es el proceso de recopilación de información. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales secuestran nuestras cuentas, además de lo que les comentaba anteriormente. Ahora, ¿qué es el MFA? ¿Alguno aquí que no sepa qué es el MFA? Perfecto. Vamos a verlo de una manera súper sencilla. Cada vez que nosotros vamos a acceder a una aplicación, a una red social, ¿sí? A una banca en línea, por ejemplo. Nosotros tenemos un dato primario que es nuestro usuario. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos nuestro usuario, nosotros realizamos un proceso que se llama como proceso de identificación. ¿Sí? Esa es tu identidad. Mi nombre es Omar. Omar es tu identidad. Luego de que nosotros colocamos a ese usuario que pasamos al siguiente, a veces nos viene en el mismo campo, eso da igual, colocamos lo que se le llama un factor de autenticación. ¿Qué quiere decir? Que es un valor, sea cual sea, puede ser texto, puede ser número, puede ser la mezcla de ambos, que permita confirmar la identidad. Ahí viene el proceso de autenticación. O sea, yo necesito autenticar que tú eres realmente quien dice ser. ¿Cómo se compara eso? Que en algún momento cuando yo creo mi perfil, yo coloco, este va a ser mi usuario, este es mi correo, este es mi password. Ese password se almacena en una base de datos que le podemos llamar una base de datos de identidad. Una base de datos donde está el password, no necesariamente en texto plano, aunque se han visto casos donde lo almacenan en texto plano, pero bueno, no debería ser. Entonces, cuando usted se va a autenticar, usted mete usuario y el password. Él agarra eso. No voy a entrar en tecnicismo que genera un hash porque quiero hacerlo sencillo. Él agarra ese usuario y compara. Mira, este usuario está aquí en la base de datos. Sí, ok, perfecto. Y ahora, ¿este password coincide con el que está guardado en esa base de identidad? Sí, ah, correcto. Entonces, si el usuario del password coincide, yo asumo que eres quien dice ser. Y digo asumo porque puede que haya usado el usuario del password prestado de alguien. Por eso digo asumo. Entonces, cuando ya tú colocas el password, ese es tu primer factor de autenticación. Ahí es donde nace el segundo factor de autenticación donde tú dices, oye, pero, y como yo sé, si probablemente ese password, alguien, hay una técnica que se llama, bueno, que es un, de ese tipo de técnica que está en los libros hace mucho, hoy en día tiene otros nombres, shoulder sniffing, que básicamente consiste en que cuando tú estás escribiendo el password, hay alguien así. Y no me estoy refiriendo cuando usted está hablando en el WhatsApp y la novia se le para al lado a mirar para ver con quien está hablando. No, ese no, ese no, esa no aplica. Más o menos, pero, hey, hay de los dos lados, hay de los dos lados, hay tóxico y tóxica, vamos a hablar de las cosas como son. Pero sí, efectivamente, y de repente tú ves y que, o sea, alguien desbloqueó mi teléfono, qué raro. Y los mensajes que los tenía sin leer y ahora los tengo leídos. Bueno, ya esa persona tiene el password. De tu cuenta, de tu correo electrónico, de lo que sea. Por esa razón, nace un segundo factor en el cual se busca agregar, ok, si me capturan el password, tengo este otro parámetro que puede identificar o que puede ayudar a autenticarme como persona. Ahí aparecen cuatro conceptos. Normalmente, siempre lo vemos como algo que sabes, algo que tienes, algo que eres, y finalmente yo estoy agregando dónde te encuentras. Muy rara vez de hecho se encuentra esto cuando lo buscamos así, investigación súper básica. Casi siempre están las tres primeras, sin embargo, ya esto es una realidad hace bastantes años y no sé por qué sigue sin aparecer. Algo que sabe, el password. ¿Qué otra cosa puede ser algo que sabe? No sé si han visto que cuando llenan sus cuentas o crean cuentas en páginas, les pregunta, dice que, dame tres preguntas secretas. Que la pregunta secreta todas están en el LinkedIn o en el Instagram o en el Facebook o en el Twitter, que es que, ¿cómo se llama tu mamá? Está en el Instagram. ¿Cuál fue tu primera escuela? Está en el Facebook. Aunque no lo, todos aquellos que estaban partiendo más o menos 29, 30 para arriba, que probablemente hoy en día digan, ah, pero yo no uso Facebook, Jack. ¿Y tú crees que el Facebook se borró, qué? Nos vamos al Facebook y empezamos a buscar el histórico. Ah, vaya, vaya, ya sea qué escuela fue, quiénes son sus amigos, toda la información está ahí. Pero, eso es uno de los factores, algo que sabe, la respuesta a esa pregunta secreta. Otro punto que puede saber, algo que sabe, es a parte de la pregunta, creo que son las más comunes, el password y las preguntas secretas. Los patrones. Los patrones, correcto. Algo que sabe que se implementa en la empresa donde trabajaba era que el mismo token, cada usuario tenía una contasiva de cuatro dígitos para ese token. O sea, tú le ponías esos cuatro dígitos que solamente tú sabes y entonces subía al token de multifactor como un asalto. Y ahí entonces, ya, esa era otra, otra versión de algo que sabe, con algo que tiene y lo mejor es con el otro algo que sabe que es fácil. Eso es genial. Eso es genial. De hecho, eso que comenta él, pudiésemos estarlo comparando con algo que se le llama asalt y luego nació Pepper que es básicamente agregarle un valor adicional para darle un poco más de aleatoriedad o un poco más de seguridad al token generado. Nació siendo sal, luego se puso Sal and Pepper y hoy en día no sé qué otro condimento le agregaron. Es interesante, sin embargo, mientras más cosa, mientras más trabajo le agregamos al usuario, menos lo usa correctamente. Esa es una realidad. No nomás y esos números luego que te pide usuario, password, token, te agarra. Muchos bancos, no sé si lo sigan dando, pero antes se daban hardware, token, luego pasaron a software porque era más económico, no me da cuenta de por qué más seguro. Entonces, agarra, tú sacas tu tokencito, te genera los números, te bajas usuario y password, introduzca su token, yo coloco mi token, listo. Ahí tengo esos dos factores de autenticación. ¿Y por qué coloco justamente MFA y 2FA? Porque en un momento se creyó de que bueno, un factor de autenticación adicional should be enough. Eso debería ser suficiente. Pero no fue así. Y entonces dijeron, mira, agreguémosle uno más, como si ya el usuario no estuviera fastidiado con un segundo, le agregamos un tercero o un cuarto y ahí viene algo que eres. Y en algo que eres ya podemos agregar biometría, principalmente todos los que son temas biométricos, las huellas digitales, el iris, la voz. De hecho, la forma de caminar, yo tuve esa experiencia justamente en un cliente yo estaba súper fascinado de hecho porque nosotros entramos en un pasillo que literal era el acceso al centro donde estaba el registro electoral de esa organización. Casi que era la zona donde nadie puede entrar y a mí me llamó la atención porque yo pensé así bien súper ignorante de que simplemente yo veía que él iba caminando y las puertas se iban abriendo y yo qué cool, vamos a probar para decir y empiezo a caminar y ninguna puerta se abre yo. Me paré y lo dejé que volviera a pasar y las puertas abrieron, 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 intenté pasar y yo cerraron, cerraron, cerraron. Yo, vaya, cuando yo le pregunté él me dice no, lo que pasa es que uno de los mecanismos que se utilizan es que a través de sensores se determina si yo soy basado en cómo camino. Eso para mí fue el saiyo. Recuerdo claramente cómo mis ojos brillaban así porque son cosas que tú ves en el libro pero que no lo ves en la vida real. En la teoría todo parece perfecto hasta que lo vives y tú dices wow, eso estuvo brutal. De hecho nunca me dejaron acceder hasta allá pero cool. Y por último el dónde te encuentras. ¿Qué viene básicamente en el dónde te encuentras? Si usted trabaja en Panamá y el sistema B que usted se conectó desde China ¿les hace algún sentido? Y ojo, estoy mencionando China no porque tengo nada en contra de los chinos hago constar, hago salvedad para que salga en el video. solamente fue un ejemplo puede haber sido cualquier otro país de hecho les traigo un caso justamente con China en el cual se había contratado a una persona para llevar la parte de seguridad a una organización y el tipo trabajaba muy bien. El tipo mantenía la seguridad de la red todo súper actualizado todo súper chévere hasta que un día durante un proceso de auditoría empezaron a revisar los logs y mágicamente todas las conexiones venían a través de una VPN desde China. Vaya, vaya. ¿Qué estaba haciendo la persona? La persona había sido contratada no se vayan a copiar la idea y vayan a hacer ustedes por favor. La persona había sido contratada él subcontrató a alguien en China para que hiciera el trabajo y él se conectaba por VPN y hacía el trabajo. El trabajo estaba hecho pero él había subcontratado básicamente el servicio y él solamente iba a la oficina yo creo que a leer el correo y a poner la huella para decir que entré. Fue creativo. O sea, el tipo es un emprendedor no hay que negar eso. Entonces, básicamente ese es el proceso de múltiples factores de autenticación. Me identifico con el usuario me autentico con un password y agrego dos o más para que sea MFA dos o más factores de lo que aparecen aquí en la lista y cuando es dos FA es el password más uno de estos. ¿Ok? Veamos un poquito de estadísticas, ¿no? Antes que nada ¿Quién de ustedes me puede decir cuándo nació la fiebre de activar el MFA? De hecho, durante pandemia más bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo se vio obligado a salir de la oficina súper cómoda a aquellos que no les gusta la oficina lo siento, a mí me encanta de la oficina súper cómoda tiene que ir a su casa y el empresario dice, espérate, aguanta, aguanta, eso no significa que yo voy a perder plata, eso no va a pasar, tú vas a seguir trabajando desde tu casa. Empezamos a hacer cosas como habilitar VPN, VPN por todos lados, VPN para aquí, VPN para allá, VPN es bien configurada, VPN es hecho un desastre, esa es la realidad. Ahí empezó a nacer porque usuario y password y el cibercriminal sabe que él no estaba viendo noticias, sabe que todo el mundo se estaba conectando por VPN, usuario y password y empezaron a capturar credenciales y empezaron a tomar los controles de las organizaciones. Luego dicen, tranquilo, vamos a agregar MFA y eso se resuelve. Agregaron MFA en ese momento y todo el mundo empezó a usar MFA, todo el mundo, casi que se convierte en una moda. El problema de ese momento es que muchas aplicaciones que no eran compatibles con el uso de MFA casi que se vieron forzadas a colocarlas y no fueran implementadas de la manera correcta. De hecho, en su momento se llegó a ver muchas aplicaciones que te pedían el MFA en el front, pero si tú agarrabas la URL de acceso completo, o sea, de administración o del dashboard donde la persona tenía que, si tú agarrabas eso y lo pegabas en otra pesta y igualito tenías acceso. O sea, salía el prompt, salía el pop-up de coloque su token, pero no estaba haciendo absolutamente nada. Eso es un error de controlar acceso a la aplicación. Entonces, según justamente la firma llamada Croll, basada en una investigación desarrollada por ellos, en el año 2023 los ataques a organizaciones aumentaron. De hecho, pudimos ver en las noticias casi que todos los días salía una nueva compañía con un problema de seguridad. Lo interesante de esos números no es que haya aumentado porque yo creo que todos los años aumenta. Lo interesante es que el 90% de esas empresas tenían MFA implementado. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué hicimos mal? Estos son algunos de los modelos de negocio. Ayúdenme ahí para ver si saben qué significa alguna de esas. Ajá. 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 El que no se sabe está en cybersecurity as a service. Básicamente, everything as a service. ¿Qué significa eso? Fishing as a service. Fishing as a service. Y ojo, que aquí no agregué ransomware as a service. O sea, aquí faltan. De hecho, ahí, si los de ellos a service, ahorita mismo hay de todas a service. Otra vez, dejen de creer de que los grupos criminales es el tipo que está sentado en la cochera en la casa de su mamá y que tiene 50 años y sigue viviendo con la mamá. No, brother, eso no es así. Son grupos sumamente organizados y justamente ese es el significado Fishing as a service. ¿Qué les tengo aquí? Bueno, básicamente, lastimosamente les tapé los nombres porque no quiero, los conozco y sé que son súper curiosos. Y esto que estamos viendo aquí es básicamente una empresa que ofrece sus servicios de Fishing as a service. De hecho, ellos te dan las opciones. Mira, brother, yo te puedo dar la solución, tú la implementas, tú pones tu hierro, yo te doy el software o yo te pongo el hardware también. Te doy hardware, te doy soporte técnico, te doy actualizaciones, tienes soporte las 24 horas, te lo doy en español, en inglés, en el idioma que quieras. Porque de hecho el equipo de soporte es bueno. No porque lo haya usado, va a usar. Me contó un amigo, un amigo me contó. Veamos los precios, aquí ellos dicen, ok, mira, dependiendo de la cantidad de días, entre 20 y 31 días, entre 250 y 400 dólares, dependiendo de cuántos días los quieres utilizar. Si son Google Service, 250 dólares, 450 y 600. Hay números oficiales, hay contactos oficiales, y no se crean de que es un scammer, no, no, de hecho el man te va reportando hasta las actualizaciones. Cada vez que sale un error, hey, ya nos metieron a la lista negra. Tranquilo, mano, no pasa nada, ya saqué la actualización y ya salimos de la lista negra, podemos seguir operando. Lo más importante para ellos es la continuidad de negocio y todavía no es una empresa que cuando le hablas de continuidad de negocio no saben de qué están hablando. No puede ser entonces que el cibercrimen es tan clarito de alta disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperación ante desastres. O sea, los tipos tienen infraestructura en dos regiones y que, mira, en este momento tenemos problemas en la región 1, pero tranquilo, todo tu tráfico ha sido redireccionado a esta región y sigues, voy a seguir trabajando. O sea, el cibercrimen está en la onda, está en la onda. Y ojo, que esto no lo saqué escribiéndolo en Google, esto lo acabo de sacar de Telegram y lo pedí mientras estaba ya sentado. Innovación en el modelo de negocio, que era justamente lo que les mencionaba de Phishing as a Service, que a pesar de que se le llama un fenómeno relativamente nuevo, todos sabemos que muchas cosas se mueven en el bajo mundo y nadie sabe que se está moviendo. Así de sencillo. Lo que para nosotros de nuevo, para ellos puede ser que viene desde el año 2019, pero nadie lo sabía. Así como existía Ransomware as a Service y cuando salió el concepto todo el mundo dije, ¿Ransomware as a Service? ¿Qué es eso? Brothers, eso viene desde el 2018. Eso no es de 2024. Viene desde hace mucho tiempo que se está ejecutando eso. Para los que no sepan qué es Ransomware as a Service, básicamente es un servicio, así como el coche, un servicio donde te entregan, donde se basa en esto. Básicamente es, mira, yo te voy a dar, dependiendo de cuál grupo sea, el 60% de todo lo que tú ganes al desplegar las a Service. Ellos te dan la solución con una versión de Ransomware actualizada. Tú cargas ahí en esa plataforma la base de datos de correos electrónicos y empiezas a mandar correos. Allá va el phishing. Pero ese phishing acompañado de un buen Ransomware. ¿Ok? Dependiendo de cuántas víctimas tú consigas y cuántas víctimas paguen, tú te ganas un porcentaje de la venta. De la venta, sí, así como lo acaban de escuchar. Así mismo pasa en phishing as a Service. ¿Sí? La diferencia es que en el caso de phishing as a Service tú pagas realmente es por el uso del software. Caigan o no caigan, eso no es problema mío. Me parece que es mucho más rentable porque si en la otra no caen, no tiene sentido. ¿Ok? Pero el negocio se está moviendo por ahí. Ah, otra cosa. Cuando dije que el negocio se está moviendo por ahí no es que alguno de ustedes va a agarrar y va a comprar un bulletproof y se va a poner a jugar. No, no, lo agarran. Después dicen que Dojo le recomendó hacer eso. No, no, no lo agarran. Ok. Vamos a ver ya directamente lo que son algunas de las técnicas de evasión. La primera de ellas que era lo que les comentaba hace un rato, por ejemplo, en el caso de MFA Fatigue, el MFA, y voy a hablar directamente de la parte de software, el MFA usualmente trabaja de dos maneras. De manera de push, lo que se le llama el push notification, y manera de pull, donde simplemente te genera un número y tú debes colocarlo. Me voy a enfocar en la push. El push es cuando ustedes agarran usuario, password, y donde le va a pedir el token en tu dispositivo, en el celular, aquellos que usan Microsoft Authenticator, Google Authenticator, ustedes van a recibir un pop-up en el teléfono, donde él te dice, ¿autoriza el acceso? Sí. ¿Autoriza el acceso? No. Hasta ahí llegamos. Sí. Hoy en día, de hecho, luego de explicar qué es ese MFA Fatigue, nació una evolución que en teoría era para ayudar, pero lo hicieron, de cierto modo. ¿Qué era el MFA Fatigue? Y de hecho, nació en el punto correcto ese ataque. ¿Cuándo nació? Cuando estábamos en la pandemia. Sí. Porque era el momento donde nos encontrábamos más estresados, vamos a decir la palabra como es fastidiados, sí, por las noticias, que cuántos infectados van encima de eso, tengo a los niños corriendo a la casa, gritando en la casa, el esposo, la esposa, todo el mundo tiene preguntas, todo el mundo está encima de tuyo, estás estresado y lo que menos quieres es algo más que te fastidie la paciencia. Sin embargo, como el atacante sabe eso, él te manda el push. ¿Autorizas el acceso? No. Push. ¿Autorizas el acceso? ¿Qué no? Ok. ¿Autorizas el acceso? ¿Autorizas el acceso? ¿Autorizas el acceso? ¿Autorizas el acceso? Hasta que te canse y dices, bueno, ok, pues sí. Y ahora les voy a decir de dónde viene el otro pedazo del MFA Fatigue. Porque justamente una de las cosas que empezaron a suceder era el hecho de que efectivamente algunos clientes de PN si alguien te robaba, voy a decir la sesión para no adelantarme, si alguien de alguna forma te robaba la sesión a pesar de que tuvieras el usuario y el password, ok, él esa sesión la podía usar por días, semanas, meses. Eso era un problema. Muchos clientes de PN lo que empezaron a hacer es aplicando el concepto de Zero Trust, que no tengo nada en contra del concepto, ojo, hago con Sara, aplicando el concepto de Zero Trust, que es no confíes, siempre verifica, empezaron a decir, no, ¿sabes qué, brother? Cada cierto tiempo, reautentícate. ¿Qué significa eso? Que tú estás trabajando súper relajado en tu casa y de repente te salía otra vez la notificación de que, ¿deseas conectarte? En serio, sí. Y seguías trabajando. ¿Deseas conectarte? No sé, dependía, de hecho, yo creo que gran parte de la culpa es qué tan continuo lo ponía. Habían organizaciones que eran demasiado freaky y lo que hacía era que la ponía que cada una, cada hora te mandara ¿estás trabajando todavía? ¿Quieres autenticarte? Sí, 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 sí. Brother, cuando empiezan a llegarte esa avalancha de deseas autenticarte, tú estás asumiendo, seguro se rompió eso de nuevo. Seguro, la clásica, seguro el Farwell tiene un problema y por eso me está pidiendo eso. Es el clásico. Y entonces ahí donde se dan de cuenta es qué tan efectivo es el MFA, Fatigue. Una vez tú le das que sí, obviamente, si la persona ya tenía el usuario y el password, hace ese proceso de match, ya tiene el MFA, luego este es acceso, luego hablamos del tema de persistencia. Luego de eso, pasamos a uno que se combina en verdad bastante bien entre el Session Hijacking y Pass the Cookie y lo que es el Proxy Attack. De hecho, el Pass the Cookie es un ataque bastante viejo igual que el Session Hijacking, que es básicamente una vez tú estás autenticado a un sistema, él te genera una llave de sesión. Si alguien más obtiene esa llave de sesión, tiene acceso a tus credenciales o a tu cuenta sin necesidad de saber tu usuario y tu password. No necesitas la llave de sesión. Perdón, eso es realmente viejo. De hecho, eso entre comillas debería de poder resolverlo con un simple flag. La realidad es que casi nadie lo aplica. Porque cuando tienen aplicaciones web, creo que asumen que es apt-get-install Apache, apt-get-install en GINs, coloco todo en bar www y eso funciona. Y nos olvidamos de todo lo que es el proceso de Harding. Cuando llegamos a la parte de Proxy Attack, ¿alguien aquí sabe qué es un proxy? Un intermediario. Un intermediario. Tal cual como le acabas de decir. Un ejemplo sencillo. Sí. Lo voy a usar a ustedes como ejemplo, por favor. Si yo quisiera, imagínense que yo estoy aquí con John, pero John quiere hablar con él, pero no quiere hablarle de forma directa. Y John dice, hey, Omar, hey, dile a esta man que me devuelva mis cinco dólares, loco. Y yo, bro, dice John que le devuelva los cinco, hey, dile que no tengo plata. Hey, dice que no tiene plata. Eso es lo que hace un proxy. Básicamente, él recibe la comunicación, se voltea y dice, necesito esto. Ok, dame mi respuesta, me volteo. Toma, aquí tienes tu respuesta. Eso es lo que hace un proxy de forma sencilla. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Genial. Vamos a ver el proceso. Proxy Attack, ¿en qué consiste? Tenemos un usuario convencional que va a acceder a su página, la que más le guste. Ah, ¿y por qué puse aquí el tema del TLS? Porque esa es otra falsa creencia. Que lastimosamente es culpa de nosotros. Porque siempre decimos, mira, si tiene el candadito verde, es seguro. ¿Es o no es? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Si tiene el candadito verde en la esquina, brother, eso es seguro, eso es infalible. Aunque la página diga mi banco Panamá, tú dices, tiene el ganchito verde, esa es. Ok, por eso le dejé el TLS, porque de hecho se mantiene la comunicación todo el tiempo TLS. El usuario coloca sus credenciales en el sitio fraudulento. Obviamente, ese sitio fraudulento lo recibe a través de un correo, de un phishing, ataque de phishing, donde le dice un mensaje convincente, algo como, hemos detectado, de hecho en estos días vi uno bien interesante, hemos detectado que alguien ha tratado de acceder a su cuenta, por favor, entre aquí para validar que usted es la persona correcta, something like that. Ok, el otro día encontré uno, me llegó uno super cool, donde decía, alguien ha tratado de acceder a su cuenta de Amazon, haga clic aquí para reportar que usted no es quien ha realizado la acción. Y yo, qué raro, yo no tengo cuenta de Amazon en ese correo, pero vamos a ver. Y cuando me fui a la URL, en la URL donde se supone que es para reportar que no eres tú, allí justamente estaba el gancho. Y como eso he visto un montón. Dice que, si deseas reportar este correo como phishing, haga clic aquí, y ahí es donde está el gancho. O sea, cada vez se están volviendo más creativos. ¿Qué sucede luego de que yo coloco mis credenciales en usuario y password? Eso llega al proxy, el proxy agarra y se voltea al sitio real y dice, hey, usuario y password, pillá. El sitio web retorna la ventana de que, hey, dame el MFA. En este momento básicamente es una comunicación entre el usuario final y el proxy. Y del proxy hacia el sitio web. Y este sitio web puede ser el sitio de Microsoft, de Gmail, de lo que ustedes quieran. Así es la comunicación entre estos dos y entre estos dos. Entonces, él dice, hey, pásame el MFA. Obviamente, este señor que es el atacante no tiene el MFA. Él dice, hey, pásame el MFA, bro. Y tú agarras, ah, bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. El MFA agarra y dice, hola, sitio web, aquí está el MFA que me pediste. Proxea la solicitud, se le envía el sitio remoto o el sitio real, devuelve la llave de sesión y al final el usuario es redirigido como si estuviese autenticado en la página real, súper relajado, súper smoothly. Al final, él nunca se dio cuenta. Probablemente, usted diga, en este momento, bueno, pero igualito, necesitó el token. La realidad es que sí y no. La única razón por la cual se hizo la solicitud del token en este momento es para obtener esto, la cookie de sesión, porque en verdad eso es lo único que yo necesito para poder acceder a ello. ¿Se entendió esto? Otra cosa importante, ¿la comunicación es segura? Sí. ¿El sitio es seguro? Sí. ¿Por qué? Porque hay una comunicación utilizando TLS. Aquellos que no sepan qué es TLS, básicamente es un protocolo de comunicación en el cual se cifra de origen a destino. Si usted entró a la página mibanco.com y usted ve el candadito verde y usted ve el candadito verde significa que desde su máquina o desde su móvil hacia el servidor esa comunicación va a cifrar. Y hago el recalque en comunicación porque sigo escuchando personas decir que la página es segura por el hecho de que tiene un candado y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La página puede estar llena de agujeros y tener el candadito verde. Eso solamente asegura la comunicación de un punto al otro. Entonces, aquí hay un certificado TLS totalmente válido firmado por las autoridades certificadoras que a ustedes más les gusten. De aquí a acá sigue siendo TLS porque ahora el proxy habla justamente TLS con el sitio web final con su certificado original. O sea, que aquí la comunicación sigue siendo segura. ¿Qué es lo único que obviamente cambia? O sea, obviamente es la URL, ¿no? Porque en este caso la persona está accediendo a una URL ficticia. Pero todos sabemos que es demasiado sencillo comprar un dominio que en lugar de que se llame no sé Microsoft.outlook.com diga Microsoft-outlook.com y ¿cuánto cuesta? 12 dólares. 13 dólares. De hecho, ahí hasta de 9 dólares. Es muy sencillo adquirirlo. A veces algo que utilizan para una máscara es que como la M se parece a la R y la N pone R y entonces tú piensas que dice Microsoft. Pero es una y una y ya usan el publico. Y la otra pregunta es ¿cuál es el dispositivo que la gente más usa? Porque hay gente que me dice ah, pero yo puedo descubrir cuál es la URL si la URL está mal. ¿Cómo salen los navegadores de los celulares? ¿Te muestran la URL o nos fijamos en la URL? No. ¿Y cuál es el dispositivo que más utilizamos? Entre la laptop y el celular. El celular. Entonces, ¿cuál es el target? La gente que usa el teléfono. Porque nunca vas a ver la URL. Usted va a ver que el icono es el de la entidad que hace una entidad bancaria o el de Microsoft o el de Google. Usted va a ver que él se parece. Tú dices ah, ok. Vamos a entrar y tú y listo. ¿Cómo? Exacto. Todo va a ser al final en el mismo punto otra vez la confianza. Pero no me confía en el punto. El sitio dice que ese es ese. Este punto se entendió ¿Alguien tenga preguntas hasta aquí de esto? No. Ok, cool. Antes de llegar aquí quiero mostrarles dos videos. Perdón. Vamos primero con el feo. Vamos a ponerlo un poco rápido. No hay volumen así que tranquilo no se pongan a buscar volumen. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí? Del lado izquierdo estamos viendo una herramienta que se llama GoFish que de hecho es una herramienta que se utiliza para protección porque de hecho lo utilizamos es para realizar campañas de phishing y ver qué tan seguros están nuestros usuarios. Entonces de ese lado se está generando un correo de phishing con una URL que esta URL fue generada con esta herramienta no pregunto cómo se llama porque no se lo voy a decir. Si la ven genial lo que no la da lo siento. No, tranquila es broma. Entonces una vez la URL generada la colocamos allá se envía el correo ahí la persona justamente está haciendo el proceso de autenticación aquí la persona básicamente se está autenticando al sitio real la credencial en este momento la credencial no la llave de sesión en este momento fue capturada ahí se está mostrando justamente que está logueado. Abrió un nuevo navegador un editor de cookies aquí está secando la cookie aquí tenemos la cookie la llave de sesión la copia se va al editor de la cookie nos volamos todo eso copiamos y pegamos la cookie generada a través del proxy refrescamos en otra pastilla F5 y voilà vamos a un segundo video porque este estaba feo señores no intenten esto en casa solo es una demo es para mostrar que tan vulnerable podemos ser vamos el otro que el otro es más atractivo de hecho esto que están viendo aquí que no sé que no se ve muy claro pero básicamente se dieron de cuenta que en el caso anterior de hecho la pantalla del proxy era algo básicamente una terminal con letras rojas bueno eso es esto que están viendo aquí de hecho si recuerdan al principio la conversación investigativa que estuve teniendo con la persona que ofrecía la solución es esta solución es una interfaz gráfica donde te dice agrega el dominio aquí le das click aquí lo agregas aquí mira a quienes le quieren mandar puedes importarlo en ccb importame los correos por ccb y se lo importas por ccb y hace todo el proceso vamos a avanzarlo un poco más y básicamente es la mezcla entre un gofish y el proxy dentro de la misma solución por lo menos aquí ya le está avanzando aquí ya tiene varias campañas de phishing montadas aquí ya tiene varias aquí tiene lo que es el proceso de configuración del proxy aquí ya está haciendo lo mismo que vimos hace un rato y esto de hecho en black friday ahorita cuesta perdón ahorita cuesta 400 dólares en black friday le pusieron a 50% de descuento podías hacer uso de la aplicación por 200 dólares y está sumamente adaptado a las nuevas de hecho microsoft hizo cambios ellos también google hizo cambios ellos también de hecho en este momento los controles que existen en los proveedores de servicios no son funcionales hay un control que de hecho les adelanto esto hay un control que fue agregado en Azure que son los controles condicionales que puedes habilitar que es algo así como phishing protection para la MFA que dicen que protege de hecho justamente hablando con Carlos tenemos ya destinado a hacer un laboratorio que vamos a lanzarlo para el doyoconf donde vamos a demostrar que tan seguro es ese control si realmente esa protección de MFA de Azure realmente funciona o no ok entonces prepárense para esa demo justamente en nuestra próxima conferencia de doyoconf y esto que estamos viendo aquí esto es phishing as a service vamos a continuar entonces con la presentación ah y quiero que sepan que montar o sea desplegar la otra solución con la de hecho la herramienta trae su propia guía puedes demorarte el make demora como 20 segundos tienes que comprar un dominio que te puede demorar unos 2 minutos yo calculo que uno de hecho la guía dice pongan en funcionamiento en 5 minutos eso es lo que dice la guía o sea en 5 minutos un atacante tiene eso listo y disponible para empezar a disparar y empezar a lanzar con rodo de phishing básicamente y de hecho ellos te dicen si quieres comprar un dominio porque si no ellos igualito te ofrecen un dominio propiamente de ellos simplemente que te genera subdominios random y listo no necesitas comprarlo tampoco entonces regresamos a la presentación lo siento como asustados este concepto de hecho lo encontré en una de las páginas durante mi proceso de investigación y es bien interesante porque dice conoce a tus usuarios y conocerás tus riesgos y era lo que les comentaba hace un rato de que usualmente cuando queremos aplicar controles de seguridad nos enfocamos en la tecnología cuál es la tecnología más robusta cuál es la tecnología de hecho he tenido clientes que me dicen no lo que pasa es que estoy buscando esta porque en el cuadro de Gartner es la number one está bien al cliente lo que pida al quiera la number one démosle la number one pero realmente hay un gran problema y es que nos estamos enfocando demasiado en la tecnología y muy poco en los usuarios y si tú no entiendes el comportamiento de tus usuarios estás gastando plata a lo loco esa es una realidad porque tú dices no yo voy a agarrar y voy a qué te puedo decir voy a colocar un control que analice todas las urls que vienen en el correo electrónico pero si hubieses analizado a tus usuarios te hubieses dado de cuenta que de hecho cuando llegan correos electrónicos con url por ejemplo no lo abren pero si les encanta visitar sitios web que no deberían estar pero tú te enfocas tanto en que tengo que irme por este lado entonces a qué lleva esto en que nuestro foco como defensores siempre debe ser entender cómo actúan nuestros usuarios qué cosas hacen en los equipos cómo las hacen cómo se comportan y de hecho es ahí donde parte esa cuando por lo menos cuando estamos desarrollando una campaña de phishing esa campaña inicial que se debería de lanzar es para saber qué cosas hacen quiénes acceden a qué cómo se comportan a qué sitio sí a qué sitio no justamente ese es el objetivo es tener el baseline no es agarrar no es que quiero que me hagas un servicio de phishing y agarra y lo recibo tengo mi reporte ya yo sé que estoy bien ya yo sé que estoy mal no primero necesitas saber qué hacen tus usuarios y cómo hacen tus usuarios una vez ya tú tienes claro entonces desarrollas campañas orientados a lo que descubriste durante ese baseline entonces esta frase me parece sumamente genial sin olvidarnos obviamente todo lo que es el proceso de formación del usuario porque seguramente ahorita me van a salir con una pregunta y esa pregunta se la tengo a ustedes ¿es el MFA suficiente para proteger sus cuentas? ¿qué hacemos? quiero opiniones ¿qué podemos hacer? no de hecho de hecho de hecho ojo de hecho el objetivo de la sesión no es decirle hey brother no habilites MFA más nunca no ese no es el objetivo de la sesión es educar al usuario justamente gracias es educar al usuario de hecho háganlo habiliten el MFA porque si se dan de cuenta si pensamos un poquito el ataque no es a la tecnología el ataque sigue siendo al usuario seguimos agregando tecnología y seguimos olvidándonos del usuario y todos los ataques siempre son dirigidos al usuario ¿por qué? ¿quién usa la tecnología? el usuario que se puede fortalecer ¿si? entonces el proceso es formación formación si se pregunta hey ¿qué solución puedo comprar? forma a tus usuarios e enseñales las distintas amenazas ah ese es otro problema queremos dar una sesión de las distintas amenazas y empezamos a hablar lo que pasa es que el spyware cuando entra al sistema y empiezas a ejecutar cambios en todos los registros del sistema operativo del usuario no sé de qué me estás hablando ¿te gustó la sesión? sí, sí no le prestan la atención no entienden lo que le estás hablando entonces regresamos al punto conoce a tu usuario adáptate al usuario si se dieron de cuenta aquí tenemos una mesa creo que la mayoría aquí entre los 70 y 80% son técnicos sin embargo siempre traté de buscar ejemplo que desde el técnico hasta que él no fuera técnico entendiera ok entonces así mismo debe ser nuestro proceso de formación no podemos hablarle en chino o en arameo al usuario tenemos que hablarle de manera de que él entienda que es un riesgo que es una amenaza a que se le llama impacto quieren saber quieren hacer como usuario entienda el impacto ¿cómo hace si pierdes los últimos 20 dólares que tenías dos días antes de que termine la quincena ¿qué pasa si agarras y dejas tu cheque recién cobradito lo pones en el mostrador de la tienda y te vas a buscar un jugo y te vas a buscar un jugo o sea hablemosles en un idioma que entiendan y al momento de que ellos entiendan los distintos riesgos y de hecho ¿cuál es su nivel de importancia dentro de la organización? entonces empezamos a fortalecer al usuario no es agarrar y mandarlo una campaña de phishing y decirle brother ¿en serio otra vez caíste? y con el mismo correo del bono de navidad sabes que no nos dan bono de navidad y volviste a caer con el bono eso no sirve de nada porque al final el usuario se termina frustrando y tampoco es el hecho de meter miedo es que el usuario entienda cuáles son los distintos riesgos y el nivel de importancia y el valor que genera ese colaborador para tu organización y bueno eso era lo que tenía para ustedes en el día de hoy antes de irme y aprovechando que Eduardo me dio permiso tengo el permiso del gran jefe luego de muchísimo tiempo del proceso de investigación luego de mucho tiempo de autoanálisis siempre tuve el sueño de poder escribir un libro siempre quise darle algo a la gente que pudiera responder muchas de las interrogantes y ahí nace justamente Cyberbooster la ruta acelerada para dominar y brillar en el mundo de la ciberseguridad aquí queda transmitido básicamente 10 años de experiencia puestos en papel les cabe recalcar que no esperen encontrar ahí cómo hackear Facebook eso no está en el libro lo que transmito ahí es básicamente la respuesta a todas esas preguntas de por dónde inicio qué tengo que estudiar cuál es la licenciatura será que dar una maestría qué libros me tengo que leer todas esas respuestas se hirieron a este libro estamos en proceso justamente dentro de las próximas 72 horas va a estar disponible dentro de lo que es la plataforma Amazon para Kindle estamos haciendo las gestiones para que los tengamos en físico así que bueno aproveché estos últimos minutos para darles este comercial y espero que algunos de ustedes puedan hacer el libro y no necesariamente para que me lo compren sino para que lo disfruten así que muchas gracias a todos